Ya tú sabes quién es el general de la música con ciencia T-Bone junto a mi amigo Estamos cargados de electricidad del Espíritu Santo Estoy emanando radioactividad del Espíritu Santo Para que cantemos con la libertad del Espíritu Santo Y con alegría todos celebrar al Espíritu Santo Con Cristo no somos pasivos, mucho menos somos negativos Tenemos un flow positivo, porque estamos superactivos Con Cristo no somos pasivos, mucho menos somos negativos Tenemos un flow positivo, porque estamos superactivos 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 Estamos con Cristo Superactivos 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 Estamos con Cristo Superactivos Estamos con Cristo Superactivos 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 Superactivados Energetizados Hasta el Espíritu Santo está regocijado Y supercontentos cantando a mi lado Por eso no voy lento, voy acelerado Y yo no sé lo que va a pasar Esto se va a descontrolar Su poder Su poder Ya no va a llenar Y en lenguas Vamos a hablar Como en el Pentecostés El fuego arde aquí otra vez Avivando ancianos y jóvenes Dos generaciones gozándose Y ahora cayó La gloria de Dios El que estaba enfermo Ya se sanó El pecador Ya se arrepintió Recibió salvación Ni quedó Superactivos 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 Estamos con Cristo Superactivos 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 Estamos con Cristo Superactivos Estamos con Cristo Superactivos Estamos con Cristo, super activos Super activaos, con la sangre de Cristo estamos Super activaos, el Espíritu Santo nos tiene Super activaos, con la sangre de Cristo estamos Super activaos, el Espíritu Santo nos tiene Super activos Super activos, super activos, super activos Estamos con Cristo, super activos Super activos, super activos Super activos, estamos con Cristo, super activos Bone, you are records Canunya, estamos con Cristo, super activos G-Bone Estamos con Cristo Superactivos Estamos con Cristo Superactivos Estamos con Cristo Superactivos